Llega a tocar ahora la pelota de Arno, el balón de Carvajal, viene Cepaz Gano, segundo palo, gol, 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 Real Madrid. Vinta el árbitro para Cristiano. Golazo de Cristiano. Golazo, 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 Golazo. El kick de Cristiano Ronaldo. Golazo, Golazo. Golazo contra BK. Es brillante. Es absolutamente brillante. Off comes the shirt. There's the pose. But most importantly... Vasquez to Asensio. It's a barbelous, barbelous goal for Marco Asensio. That's a barbelous goal for Marco Asensio. Mark Da Venari. shit devenir ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces? A Hawitsa con el lado de la izquierda de los sustitutos. José Lu. Antonio Kross, en la caja, José Lu. Thruyó las piernas y ha hecho lo. Un brazo en un minuto. Y Deportivo está en frente. Este lugar está absolutamente estupido. En shock. Lucas Vázquez, la pared con la izquierda. El valor de Mariano. Gol de Mariano para el Real Madrid. Lo celebra Zinedine Zidane en el centro desde la derecha. Buscan. La pone Toni Kross. Balón primer palo. Gol. ¿Quién iba a ser si no? ¿Quién iba a ser si la realización lo sabía? Sergio Ramos. Esta vez fue en el 90 y... Yes, it is. What a hitter. Sergio Ramos. Unbelievable. In the nick of time, Gary Neville. You always get a chance. But you have to take it. He's gone all the way here. Bale. It's Gareth Bale with the big moment. He scored the winner in the Spanish Cup final. He may well have done the same. That is it. And Marcelo carves away through. And Courtois can't keep it out. It's the décima now. Atletico are broken. And Real Madrid in his own country too. There it goes. It is 4-1. It looks like a round. That doesn't tell the whole story. But when they needed... It is 4-1.